¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo solo me pregunto, ¿qué es lo que yo te hice? ¿Para qué me traicionar así? No puedo entenderlo, ni pues sigo sufriendo Porque tú ya no estás aquí Y yo vivo sufriendo es por tu amor Porque te amo tanto y tú no estás Para no en el mundo yo estaré Y sin tu amor yo moriré De los temas originales De la inspiración por siempre Hoy vengo yo sufriendo una pena en el alma Desde que te marchaste tú No puedo soportarlo, lo que yo estoy sufriendo Siento que esto es un sueño, amor Yo solo me pregunto, ¿qué es lo que yo te hice? ¿Para qué me traicionar así? No puedo entenderlo, ni pues sigo sufriendo Porque tú ya no estás aquí Yo vivo sufriendo es por tu amor Porque te amo tanto y tú no estás Para no en el mundo yo estaré Y sin tu amor yo moriré Música 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 Música